Seguimos en la ciudad minera porque el Museo Municipal de Puerto Llano acoge desde este martes la exposición fotográfica Convergencias y Contrastes del autor Juan de Ávila Martínez que como su propio título deja relucir, llama la atención por la alta gama de contrastes y también por la cantidad de ideas que se interponen en la obra. Una hora que se basa en la naturaleza como tema principal y en la que se intercalan las figuras humanas y los grandes paisajes que hacen un recorrido por Islandia, Argentina y Almodóvar del Campo. La línea que quería seguir era hacer una similitud de fotos, similitud visual, eso se llama Convergencias y Contrastes, o a lo mejor algún tipo de contrario, de parte... Entonces bueno, pues son fotos de Islandia, de Argentina, de Almodóvar por supuesto y bueno, pues trato eso de fotos de diferentes lugares que tengan una relación visual y son fotos normales, tampoco he pretendido ser que sean fotos abstractas de paredes conchadas, sillas rotas, son fotos del día a día y qué bueno que con cierta plasticidad. De Ávila es la primera vez que expone su obra en Puerto Llano pero su idea es que se abra camino y perdure en el tiempo sin descartar llevar a cabo un curso para aquellos amantes de la fotografía pasajeros que acaban por aparcar sus cámaras recién compradas en el cajón del olvido. La verdad es que fue dirigido a gente, principiantes, al típico que le regalan la cámara de fotos y la guardan en el cajón hasta no aviso. Entonces era un poco enseñarles los principios de los fotografías básicos, tampoco pretendía ser un curso muy avanzado. La verdad es que resultó bien porque lo hicimos allí en la antigua fábrica de harinas que el entorno fue particular porque era un sitio medio en ruinas pero bonito y quedó original, sí, la verdad es que estoy muy contento. Durante más de un mes se podrá visitar esta exposición que quedará expuesta en la planta baja del Museo Municipal de Puerto Llano.